Vienes escondido en el armario. ¿Cómo dices? Lo que oíste a veces se te olvida que soy detective. Hay mucho vapor en la regadera, como si alguien acabara de salir. Pero tu cabello está seco, así que debe ser otra persona. Es un hombre, está levantado a la tapa del excusado. Como no está debajo de la cama, pienso que lo metiste al armario cuando escuchaste que llegué con un día de anticipación. Así que, ¿a quién tienes escondido? Santo Dios, nada cambia. Sigues igual de loco. ¿No me dirás quién es? ¿Quieres que abra el armario, Joe? Lo haré así, así no sabremos que eres un maldito psicópata. Eso es lo que quieres, ¿eh? No. Gracias. La puerta se queda cerrada. Pero lo que voy a hacer es contar hasta tres. Después le voy a disparar a la puerta. Oh, Dios. Si quieres evitarlo, solo dime la verdad. Uno. Llama a tu loquero, Joe. Llámalo y dile que estás volviéndote loco. La verdad es algo hermoso, ¿no? Dos. ¿Cómo te atreves a entrar en esta casa y hacérmelo a ti? ¡No! Escucha. ¿Estabas cuidándome la mic? Gracias, pues. ¿Y cómo estuvo? En tu escala de dedos, ¿cómo la calificas? Solo pasó, Joe. Sí, sí, ya sé. Solo pasó. Puede pasarle a cualquiera. Un accidente, ¿no? Te topesaste. Caíste al suelo. Y accidentalmente te acostaste con mi mujer. Lo siento mucho, Sara. Creo que no era mi semana. Joe, guarda tu pistola. Oh, sí, mi pistola. Sí, Sara, creo que tienes razón. Creo que me he vuelto loco. No, 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 no.